¡Tenemos una cafetera! ¡Excelente! Para no tenerlos un cafecito. ¡Claro, claro! ¡Y una vaporera! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¿Quieres ver cómo te enfrentaste por primera vez a la puerta? Sí. ¿Sí? ¿Tú? Sí. ¿También? Vamos. Vamos. Ahí entra Fer, sí, cómo no va. Y le dice a su marido que le dé... No, a su novio. Y que le dé con todo. Y sí, ya va con la puerta. Sí, parece que le está dando la piñata, pero sí, se concentra. Agarra hacia su lado izquierdo. Agarra el primer premio. Agarra el segundo. Se pinta de rojo. Va corriendo. Mete el pie. ¡Y la mano en el bicicleta! ¡Ay, Rafa! Tranquila, que ya llegó Fer. ¿Ya estás acostumbrada en el metro? Sí. ¿Y para que no se vaya? Así llega. Así llega. ¿Con cuánto se escapó Fer, Adi? Esta caballera en este escape se lleva... ¡4 mil pesos en premios, jefe! El acumulado que tiene Sebastián y Fer. Fer y Sebastián es un total de... ¡6 mil 780 pesos en premios! Nos acercamos a la cifra mágica de los 10 mil para el escape. Seguro. Hay que seguir buscando premios. Estamos bien con este desafío, Sebastián. Excelente. ¿Te sientes bien? Sí. Fer, ¿cómo estamos? Bien. ¿Bien? ¿Continuamos? Sí. Eso. Vamos por 30 segundos dentro de la jaula y la pregunta es... Esta cordillera es considerada la cadena montañosa más larga de todos los continentes. Por lo que he estudiado de historia, lo que me acuerdo de la secundaria, sería la cordillera de los Andes. ¿Guardamos los comodines? Sí. Tu respuesta definitiva es... Andes. Andes. Guardando los comodines. Vamos por 30 segundos dentro de la jaula recordando historia y geografía. La respuesta es... Perfecto. Muy bien. Total. Venga, venga, venga. Excelente. Venga, venga, venga. Dale, dale, dale. Más poquito para atrás. Ahí, dale. Rompe, 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 rompe. Rompe, rompe, rompe. Eso. Más para atrás, más para atrás. Más para atrás. Dale, dale, dale. Excelente. Muy bien. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. A un lado, con la mano. Con la mano. Con la mano. Ahora, que corre ahí, bravo. Agarra premios, agarra premios, agarra premios. Tranquila, tranquila. No, por ahí acá del lado derecho. Del lado derecho. Del lado derecho. Y que agarra. Y nos vamos. Muy bien. Este ya no salió porque hay que cargarlo, no arrastrarlo. Y se nos queda ahí en la jaula y tengo preocupación por nuestra puerta, Adi. Esta Fer creo que le va a dar guerra a mi puertecita tan buena, ¿eh? Ya dejó ahí apartado para que cuando abra, abra más rápido, hay que meter ese premio. Sí. ¿Voy a regresarlo de una vez? ¿Les parece? Sí, pues, sí, salió arrastrado y hay que cargarlo. No hay que arrastrarlos, ¿no? Oh, pero es que sí pesaba. ¿Sí? Sí. ¿Con qué se escapó nuestra querida Fer, Adi? Tenemos unas aletitas para semanalizar. Y regalos sorpresa. A ver, Fer. Eso, qué celo. Un teléfono. ¿Un teléfono? Un teléfono inalámbrico. Para que el fin de semana le llames y le digas, ¿por dónde vas en el carro, mi amor? ¿Con cuánto se escapó, Adi? En este escape se llevan 1,300 pesos en premios. ¡Bien! Que se acumulan a un total de 8,080 pesos en premios. 40 segundos dentro de la jaula. Y la pregunta es... El libro Anhelo de vivir de Irving Stone está basado en la vida de uno de estos pintores. Vincent van Gogh. Fernando Botero. Pablo Picasso. Joan, miro. Tengo dos, pero no me decido por una. Estoy entre Vincent van Gogh y Pablo Picasso. Pero voy a usar un comodín. ¿Quemamos un comodín? Un comodín. ¿Qué comodín quieres quemar? ¿Crees que se lo sepa Fer o quieres cambiar la pregunta? No, cambio de pregunta. ¿Cambiamos la pregunta? En la cuarta pregunta estamos quemando el primer comodín. Vamos a realizar un cambio de pregunta. Cambiamos de pregunta. Continuamos con las mismas respuestas. La nueva pregunta por 40 segundos es... Uno de estos pintores es de origen colombiano. ¿Por el apellido? Me voy por Fernando Botero. ¿Guardamos el otro comodín? Lo guardamos. Tu respuesta definitiva es... Fernando Botero. Por el apellido. Conservando el comodín de cambio de rol. Vamos por 40 segundos dentro de la jaula. El desafío se encuentra en el primer nivel y hay que hacer a un lado objetos corriendo para llegar a la segunda puerta. Son cinco y un auto de 200 mil pesos. La respuesta es... Es... Perfecto. ¡Venga, venga, venga, venga! Volk, venga, venga. Venga, venga, al centro, al centro. Al centro. ¡Venga, venga! Venga, venga! ¡No, venga, quieto! Por recursos, Mmhmm. A un lado. A un lado. ¡Quítala, quítala, quítala! ¡Quítala, quítala, quítala! ¡To que corra! ¡Corre, corre, corre! A un lado. Eso, corre, corre, corre. A otro lado, a otro lado. A un lado, a otro lado. Para atrás, para atrás, para atrás. El centro, para atrás. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquilo. Creo que sí hubo un ligero levantamiento al cruzar la puerta. Sí, ¿verdad? Como que le hizo... Vamos a ayudarle con sus premios porque se me cansa, mi querida. Tenemos una freidora. Muy bien. Pim, pom, papas. Y este sí, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, sí. Vamos a ver la repetición, mi querida Fer, para ver cómo salió ese premio. Ella entró, estaba... No sé qué estaba haciendo. Ella se ha hablado de los objetos con el hacha. Es más cómodo para ella, con las manos. Entonces, ahí así, yo no sé si remaba, si le daba. No sé qué estaba haciendo. Ahí tú le decías que de este lado, no sé cuántos segundos se quedaron en la jaula. Y ahí vemos cómo se va arrastrando. Sí, salió. Salió flotando. Salió. Salió. Salió penitas, pero salió. Esto quiere decir, Fer, que sí me lo llevo. ¡Penitas lo llevas! ¡Muy bien! Y tenemos, oigan, con razón pesaba, miren, un calentador de ambiente. ¡Qué delicioso! ¡Qué rico! Eso es. ¿Con cuánto se escapó nuestra querida Fer, Adi? ¡Ay, bien fuerte la Fer, cargándose calefactor! ¡Se llevan! ¡3,730 pesos en brazos! ¡Ay! 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 ¡Ay!